hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal en esta oportunidad les vengo a enseñar esta deliciosa chicha venezolana a base de pasta así que espero les guste y la preparen a continuación les enseñaré los ingredientes colocamos la olla a fuego alto y colocamos un litro de agua aquí vemos que el agua ya ha empezado a hervir y lo que vamos a hacer a continuación es agregar las pastas para que su cocción sea mucho más rápido la vamos a partir en dos y la vamos a agregar a la olla una vez las pastas estén en la olla vamos a estar moviéndolas constantemente para que no se nos vayan a pegar en este punto las pastas han tenido una duración de 10 minutos y así es como van ahora lo que vamos a hacer es esperar otros 10 minutos para ver cómo va su proceso chicos aquí ya han pasado alrededor de 10 minutos más así es como van quedando ahora lo que vamos a hacer es apagar el fuego y retirar el agua y esperar hasta que sequen o enfríen las pastas así fue como nos quedó las pastas ya retirarle el agua y dejarla enfriar durante unos 10 minutos chicos acá ya empezamos a agregar las pastas poco a poco a la licuadora y agregamos una taza de leche alrededor de tres tazas de leche vamos a necesitar para agregar a la licuadora poco a poco agregamos también la leche en polvo que son 50 gramos agregamos también 130 gramos de azúcar pero lo vamos agregando poco a poco agregamos también unas cuantas goticas de esencia de vainilla ya esto es al gusto de ustedes agregamos también un poco de canela en polvo ya esto igualmente es al gusto de ustedes y por último agregamos 370 gramos de leche con ensada y mezclamos muy bien todos nuestros ingredientes hasta conseguir una mezcla cremosa y listo chicos lo único que necesitaremos es un vaso con bastante hielo para agregar la deliciosa chicha para culminar chicos no puede faltar la canela en polvo ya igualmente acá es a gusto de ustedes para que nuestra deliciosa chicha sepa mucho más delicioso le agregaremos un poco de leche con ensada y listo chicos así fue como nos quedó la deliciosa chicha venezolana a base de pasta espero les haya gustado disfrútenla prepárenla no olvides que me apoyarías demasiado dándole like compartiéndolo y suscribiéndote a mi canal hasta luego